Soy Mano del Perro y vamos a ver que nos traba Luz Crane este mes, directamente de Malpline Toys, una figura de Walking Dead en cual tú puedes montar, me tocó la de Rick, CAR! y también de Walking Dead un collar de huey de orejas de zombie, este jabón, de Deadpool, una figura exclusiva que está en su Facebook, mi camisa, una camisa de Deadpool bastante cool, un pin que te trae un cómic exclusivo de The Walking Dead Mission, aparte de eso me trajo el libro y dígame qué les pareció este vídeo, dame una recomendación, Aún sigue este vídeo, gracias por verlo, bye!